Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a comenzar el estudio de hoy, de esta mañana. ¿Cuántos están contentos en este día, hermano? Gloria al Señor. Vamos a los hospitales, mi esposa y yo, en algunas ocasiones, y hay mucha gente triste. Mucha gente cabizbaja, taciturna, agobiada. Los problemas de la vida los tienen tristes. Pero nosotros, la iglesia del Señor, siempre tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos da paz, esperanza y seguridad, y podemos tener una cara de felicidad, un rostro feliz. Gloria al Señor. Bien, en esta mañana vamos a abrir el libro de Jeremías, Antiguo Testamento, Profeta Jeremías, capítulo 15. Y diga conmigo esta mañana, la palabra de Dios, me va a bendecir, lo creo, lo recibo, digo amén. Así sea, gloria a Dios. Jeremías 15, del 19 al 21, tres versículos. Voy a esperar a que lo encuentren, Jeremías 19, 15, del 19 al 21, Jeremías 15. Gloria a Dios. ¿Ya estamos listos? Leamos la palabra de Dios en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su palabra, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Verso 20, y te pondré en este pueblo como muro fortificado, por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y el 21 dice, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. O sea, Él promete estar con nosotros, cuidarnos, guardarnos, y Él nos va a proteger de nuestros enemigos. Déselo al Señor esta mañana, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios bueno. Señor, que desea lo mejor para nosotros. Oh, gracias, Señor. Oremos al Señor, gracias te doy, oh, Señor, en esta mañana, por concederme el privilegio de estar aquí en tu casa. Hay muchas cosas allá afuera que pueden esperar, pero venimos a descansar en tu presencia en este día domingo, Señor. Señor, en este día precioso, Señor, que nosotros podamos tener la bendición de retener tu palabra, que tú nos bendigas en este día, que abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría e inteligencia, Señor, para tomar siempre buenas decisiones, y sobre todo que nos des un corazón perdonador. Amén y Amén. Tome su lugar, siéntese en esta mañana. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Bien está lloviendo, pero aquí estamos nosotros. Gloria al Señor. Siempre comienzo con una introducción. Y en esta ocasión voy a hablar de Gonzalo Beltrán. Un hombre viudo, se casó con su esposa a los 23 años. Fue una pareja tremendamente feliz. Vivieron juntos en su matrimonio por 30 años. Cuando ella murió, no tuvieron familia. Y Gonzalo se quedó solo, viudo. Él amaba tanto a su esposa que nunca buscó otra mujer. La recordaba todos los días. Él y su esposa eran como una sola persona, bien unidos. Trabajaron juntos, pusieron un almacén de ropa. Luego pusieron varios almacenes de cosas para los deportes, ropa para deportes. Y tuvieron como 10 almacenes. Cuando la esposa de Gonzalo murió, él vendió todo y se quedó con aquel primer almacén que fundaron él y su esposa. Comenzó a embargarle la tristeza y comenzó a sentirse solo. Y no había nada que hacer. Y un día pasó por una iglesia. Y oyó a la distancia en su carro último modelo. El hombre tenía la comodidad, era rico. Le llamó la atención los cantos que salían para afuera. Estacionó su automóvil y se dirigió a la iglesia. Y entró por primera vez a una iglesia. Aquel hombre empezó a sentir que la tristeza se le estaba yendo. Comenzó a sentir gozo en su corazón. Comenzó a sonreír. Comenzó a borrar la tristeza que él tenía. Y comenzó una nueva vida yendo siempre a la iglesia. Y un día conoció a un hombre que le dio su amistad. De esa gente que cuando lo mira a usted solo y que usted tiene dinero, se le acercan con algunas intenciones. Este hombre se ganó la confianza de Gonzalo, don Gonzalo. Y poco a poco, don Gonzalo le fue dejando, delegando la gerencia de la única tienda que había dejado. Y luego, viendo la fidelidad de este hombre, viendo el trabajo que hacía para él, viendo siempre la honestidad que reflejaba este hombre, le dio la administración de todo su dinero y todo su negocio. Pero este hombre, miramos por fuera, pero por dentro nadie puede mirar, solo Dios. Este hombre, después de ganarse la confianza y de ser autorizado para usar su firma, para hacer muchas cosas, era el administrador de todas las cosas, todos los bienes, todo lo que él tenía, todo el dinero. Pero empezó a falsificar documentos y en un par de meses lo dejó en la calle. ¿Cuánta gente así, hermanos? Este hombre ya era un hombre de edad, ya iba para los 60 años y confió en una persona que se ganó su amistad y dejó todo en sus manos. La Biblia dice, maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre. No es que seamos desconfiados, hermanos, pero tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo dejó en la calle y el hombre rico se volvió pobre. Gonzalo se volvió pobre. Y una casita que tenía de campo, que el hombre no se la quitó, ahí se fue a refugiar en aquella casita que había comprado tiempo atrás. Y ahí todos los días, entre semana, el domingo iba a la iglesia, pero entre semana ahí la pasaba en su casita. Muy apenas tenía para comer. Pero en las tardes se salía al patio donde él tenía una mecedora, donde se mecía y recordaba aquellos momentos felices con su esposa que vivió 30 años con él antes de irse. Un día le llamó la atención lo que el predicador estaba predicando y decidió ir a perdonar al hombre que le había quitado todo. Qué difícil es esto, hermano, que alguien te quite todo, te deje en la calle y luego tú vayas a pedirle perdón a esa persona. Qué difícil es quebrantarse, humillarse y ir a pedir perdón a una persona que te hizo daño. Y Gonzalo, un día, tocado por la predicación del pastor de aquella iglesia donde él había comenzado a asistir, se armó de valor y con aquella apariencia humilde porque él ahora era un hombre humilde que no tenía ni siquiera ropa de lujo, se dirigió y habló con este hombre y le dijo que lo perdonara. El hombre no entendía nada, no le hizo caso, le dio la espalda y lo dejó hablando. Pero él se sacó aquello, se sacó aquel odio, aquel rencor, aquel resentimiento que sentía por aquel hombre que lo despojó de todo, que lo dejó en la calle, que lo dejó en la ruina. Nosotros conocemos un caso de la vida real, don Juan allá en Monterrey que se le ocurrió heredar a sus hijos antes de morirse y lo dejaron en la calle y después dormía en la banqueta. Tristes historias de la vida real. Un día, Gonzalo meciéndose en el patio, en su mecedora y buscando en el cielo la imagen de su esposa. Él amaba tanto a su esposa que los recuerdos lo hacían feliz. Y un día puso sus ojos en un rosal que estaba ahí con unas flores preciosas y miró un pedazo de plástico negro en el tronco del rosal y se dirigió a quitarlo de ahí para echarlo a la basura. Cuando fue a estirar aquel pedazo estaba enterrado en la tierra y se dio cuenta que era un pedazo que estaba bien enterrado en la tierra y le llamó la atención aquello y trajo una pala y comenzó a escarbar. Era una bolsa que tenía monedas de oro y de plata. Don Gonzalo volvió a ser el hombre rico. Dios lo restauró, su vida comenzó otra vez a cambiar, se convirtió en una gran bendición para la iglesia donde él donaba bastante dinero para la obra del Señor pero Dios restauró al hombre humilde y aquel hombre que había quedado en la calle volvió a ser el hombre rico porque en esa bolsa de plástico que él sacó de ahí que estaba enterrada había muchas monedas de oro y de plata. ¿saben una cosa hermanos? Dios premia al hombre que se humilla la palabra de Dios dice que que se humilla será ensalzado. Don Gonzalo volvió a ser aquel hombre próspero. Bien, este es el cuarto sermón o la cuarta predicación de este mes de enero donde comenzamos este año dos mil veintitrés y mi esposa y yo deseamos con todo el corazón que usted comience con el pie derecho en este año que en este año Dios lo bendiga a usted de gran manera que Dios le premie su esfuerzo y su trabajo que Dios premie su fe y que Dios le bendiga como dice el apóstol en todas las áreas que sea prosperado en todas las cosas y que usted tenga salud así como prospera su alma dele gloria a Dios porque esos son los deseos de nuestro Dios que usted sea prosperado pero como vamos a prosperar si tenemos algo dentro de nosotros que nos molesta como vamos nosotros a entrar en la bendición de Dios si tenemos algo que nos impide si hay algo dentro de nosotros alguna herida algún resentimiento algún odio que necesita ser sacado para que usted tenga la libertad de abrazar todas las bendiciones que Dios le dé que en este año nada le impida a usted conquistar lo que usted desea lograr el propósito por el cual usted vive y los deseos del corazón de su familia y de su esposa usted lo logra en este año dele gloria a Dios porque Dios desea eso para nosotros entonces comenzamos con el quebrantamiento el primer domingo luego pasamos con el segundo sermón la humillación el domingo el domingo pasado hablamos del perdón y hoy en este día vamos a hablar de la restauración total usted tiene que comenzar en este año restaurado totalmente 100% sin nada que le impida a usted volar y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr lo vamos a hacer pero quiero preguntarles antes de adentrarme en esta enseñanza esa honesta perdón de la disertación de la palabra del Señor que pasa cuando nos hacen daño que es lo primero que le viene a usted a la mente seamos honestos esta mañana que pasa cuando alguien nos hace daño nos hiere o nos clava el puñal por la espalda ya sea un hombre o una persona que se gane la confianza de nosotros y se esté muy cerca de nosotros quizás es la propia familia muchas veces la propia familia de nosotros que hacemos cual es nuestra primera reacción no se atreven a decir la venganza la venganza cuando te hacen algo lo primero que te viene a tu mente lo primero que resalta en tu corazón es que hay que vengarnos o sea es la primera reacción del ser humano vengarse de lo que le hicieron hacer algo pagarle con la misma moneda y si es más mejor esta es la reacción de nosotros nace en el corazón de nosotros un deseo de venganza y eso pasa y eso pasa no solamente allá afuera de la gente que no cree en Dios hermano pasa en nosotros somos de carne somos de carne y eso nos viene a la mente nos pasa por el corazón deseo de venganza mi esposa leyó una escritura el miércoles pasado mientras compartía la palabra del Dios pero la palabra de Dios hermano es como un martillo que nos golpea el corazón y nos habla la conciencia y dice Levítico una escritura que hizo mi esposa el miércoles Levítico 19 18 no te vengarás ni guardarás rencor sino amarás a tu prójimo como a ti mismo Dios Jehová tu Dios Dios está diciéndonos no tienes que vengarte mía es la venganza yo me encargo de tu problema yo me encargo de tu asunto no te preocupes pero que hacemos queremos tomar venganza con nuestras propias manos si y muchas veces hacerle algo más grande que lo que nos hicieron porque esa es la naturaleza humana eso es lo que desea dentro de nosotros el corazón dolido el corazón lastimado eso es lo que quiere pero dije pero la palabra de Dios es como un martillo que golpea el alma y el corazón de nosotros Hebreos 10 verso 30 y 31 dice pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo y el verso 31 póngale atención al verso 31 mire lo que dice horrenda cosa horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo hermano porque si alguien sabe hacer justicia es Dios si alguien premia nuestras malas acciones si alguien nos da la recompensa lo que hacemos es nuestro Dios Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también segará pero dejemosle a Dios la venganza hermanos me he hablado en estos tres temas pasados de la venganza dejemosle a Dios la venganza porque Dios es justo pero esta mañana hablemos de la restauración total es el último sermón de la serie el camino a la restauración y sabe hermano estoy bien sorprendido mi esposa y yo estamos bien sorprendidos hermano no creíamos nosotros mi esposa comenzó con ese sentir al comenzar el año yo tengo el mismo sentir al comenzar el año y dijimos vamos a tener que quebrantarnos y empezar a pedir perdón entre la familia nuestros hermanos en la carne a nuestros familiares y empezamos a hablarles a ellos y a poner las cosas en claro por si había algún malentendido hermano ya vamos en la tercera edad vamos rumbo al cielo y tenemos que tener el corazón limpio para que ese cielo esté abierto para nosotros déselo al señor esta mañana y comenzamos a tener el mismo sentir y hablamos primero que nada con nuestros hijos hijos si hay algo que hacer si hay algo que perdonar ustedes no pueden tener nada contra nadie de los que estamos en la iglesia sirviendo al señor como cristiano tenemos que dar un buen ejemplo a los demás y comenzamos nosotros con la familia pero nunca nos imaginamos hermano estábamos sumamente sorprendidos porque le dije a Alejandro Alejandro pon un videoclip un chiquito de unos tres minutos donde habla del orgullo y de la humillación que fue el segundo sermón estamos tan sorprendidos hermano ya va llegando a 110 mil views más de 110 mil personas han visto esos tres minutos que quiero decirle con esto que hay mucha necesidad allá afuera hay mucha gente herida hay muchas personas dolidas hay muchos matrimonios que están heridos que necesitan escuchar una palabra que los anime a la restauración a la humillación al quebrantamiento y al perdón déselo al señor esta mañana hay mucha gente allá afuera dolida en esta mañana en esta ocasión voy a usar un personaje lleno de virtudes que un día Dios permitió que pasara por el horno de fuego un hombre llamado Hall dice la biblia literalmente que este hombre era un hombre temeroso de Dios apartado del mal literalmente dice en el verso uno hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal Job amaba a Dios Job era un hombre intachable pero llegó el momento de la prueba y él pasó por el quebrantamiento aquel hombre se quebrantó aquel hombre perdió todas las posesiones que tenía perdió a sus siete hijos y a sus tres hijas perdió todo solamente le quedó la mujer cuando leemos todo el libro de Job vemos a cuatro supuestamente amigos de Job que supuestamente lo tenían que consolar pero en realidad lo hostigaban y lo culpaban y le decían que él tenía que tener algún pecado para que Dios lo hubiera castigado eran más bien en vez de ser consoladores eran jueces y aquellos cuatro hombres le hicieron la vida imposible a Job usted lee detenidamente todos los capítulos los 42 capítulos de Job y usted se va a dar cuenta que estos hombres en vez de ayudarlo a salir de aquello lo estaban hundiendo más Elifaz Bildaz Zofar y Elu muchas veces en lugar de consolarlo lo condenaban y Job llegó a tener resentimiento en su corazón como todo ser humano cualquier hombre que tenga todas las virtudes puede caer en un resentimiento cuando las personas allá afuera en vez de ayudarlo lo hunden más Hermano nunca se atreva a juzgar a su hermano que está pasando por una enfermedad no se atreva usted a decir que ese es el pago ese es el castigo de Dios por estar haciendo cosas malas no sea juez hermano deje que Dios juzgue deje que Dios haga lo que tiene que hacer deje que Dios obre y olvídese porque no somos jueces para acusar a los demás Job tuvo que humillarse muchas veces lo va a ver en muchos capítulos y terminó un día orando por ellos terminó un día quebrantando su corazón y humillándose y perdonando a aquellos cuatro jóvenes o cuatro hombres que en vez que en vez de ayudarlos lo hostigaban y lo causaban y lo atormentaban ¿qué pasa cuando te quebrantas? ¿qué pasa cuando nos humillamos? ¿qué pasa cuando pedimos perdón? ¿qué pasa cuando nosotros dejamos eso a un lado y dejamos que Dios cure nuestras heridas y que Dios nos restaure? Dios te restaura cuando tú te quebrantas cuando tú te humillas y cuando tú perdonas y te lleva Dios a otro nivel más alto cuando ya estás restaurado le pasó a Job el verso 10 del capítulo 42 del último capítulo del libro de Job dice y quitó Jehová la aflicción de Job cuando y quitó verso 10 Job 42 y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job mire hermanos si usted llega a la restauración Dios lo va a bendecir en gran manera porque cuando no hay estorbo Dios nos va a bendecir cuando nos restaura imagínese a Job todo lo que tenía ya no tenía nada sus siete hijos ya no estaban ahí había venido un viento y sopló sobre las cuatro esquinas de la casa donde estaban y cayó sobre ellos y murieron sus siete hijos y sus tres hijas el hombre estaba dolido en su corazón quizá no entendía muchas cosas que le habían pasado pero estos supuestamente amigos lo hostigaban más y lo hundían más y un día en su desesperación le pidió perdón a Dios y le dijo ahora conozco Dios que tú todo lo puedes que tú todo lo puedes hacer y que yo no soy nada y Dios comenzó a restaurar a Job y dice literalmente que y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job diga conmigo aumentó en doble sabes que pasó todas las posesiones que él perdió ahora Dios las trajo de regreso y le dio el doble de lo que él tenía dele gloria a Dios mire mire el corazón de Dios cuando una persona comienza en una restauración Job pasó por la aflicción por mucho tiempo Dios le enseñó que no solamente hay que pasar por el quebrantamiento la humillación y el perdón para tener una restauración sino que hay que orar por aquellos que nos hacen daño oiga pastor ahí si ya yo no yo ahí ahí ya no llego una cosa es que yo me quebrante que el Espíritu Santo de Dios me toque que vaya y me humille con la persona que me hizo daño que vaya y le pida perdón pero por favor Dios no me mandes a orar por esa persona y cuando Job se quebranta y llora por ellos dice que fue sanado fue sanado de aquella enfermedad de aquello que él estaba padeciendo por mucho tiempo fue restaurado sanado y Dios lo multiplicó en sus bienes y volvió a tener hijos e hijas de la gloria al Señor esta mañana porque cuando uno llega hasta la quebrantación la humillación y el perdón y Dios restaura y cuando uno se atreve a orar por las personas que nos lastimaron una cosa es que usted ore por su familia hermano una cosa es que mi esposa me ponga la mano como su esposo y ore por mí una cosa es que usted ore por sus hijos o una cosa es que usted ore por algún hermano en la iglesia con quien platica y se lleva bien oiga pero orar por el que nos hace daño ya eso es una prueba bien dura bien difícil ¿cuántos están de acuerdo? eso es una prueba bien difícil sin embargo Job lo hizo y Dios comenzó una restauración con este hombre le quitó aquella aflicción aquella enfermedad y este hombre comenzó a tener las bendiciones en doble ahora Dios le había multiplicado las bendiciones les había aumentado al doble y ahora él tenía hijos e hijas de los más hermosos sobre la tierra usted lee el capítulo 42 usted se va a dar cuenta que no había mujeres más bonitas que esas hijas de Job y luego dice que le dio largura de años aquel hombre que se estaba hundiendo en la desesperación que ya no tenía deseos de vivir que la enfermedad se lo estaba consumiendo se lo estaba llevando aquel hombre volvió a cambiar su vida con otro rumbo cuando Dios lo restauró cuando él pudo orar por sus amigos imagínese llegar a ese punto a ese nivel hermano eso es como conquistar lo imposible una cosa que usted diga bueno Dios me está hablando que lo perdone Dios me está hablando que yo vaya y me humille pero eso de orar por esa persona no señor no 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 me lo pongas en la mente a ese nivel llegó Job y Dios lo restauró y lo convirtió en un hombre próspero un hombre bendecido que volvió a tener hijos e hijas y fue bendecido en gran manera y bendijo Jehová el postre de estrado de Job más que el primero porque tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas después de esto vivió Job después de esto de lo que pasó después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días que tremenda bendición cuando el hombre es restaurado hermano que tremenda bendición cuando el hombre entra en la restauración la escritura que leímos al principio Jeremías 15 19 21 dice por tanto así dijo Jehová ¿quién está diciendo? ¿qué dice Dios? si te convirtieres cuando usted odia cuando usted tiene rencor por otra persona cuando usted tiene resentimiento y desea el mal para otra persona cuando usted quiere venganza no me diga que usted es un cristiano usted necesita convertirse a Dios y Dios está diciendo aquí a través del profeta Jeremías por tanto así dijo Jehová si te convirtieres ¿qué dice? yo te restauraré o sea si cambias tu manera de pensar si piensas como un hijo de Dios si piensas como un hombre como una mujer restaurado con la sangre de Jesucristo yo te voy a restaurar yo te voy a restaurar y delante de mí estarás ¿cuántas veces el odio y el rencor la venganza que sentimos nos separa de Dios pero ahora dice si te conviertes si cambias de rumbo si cambias tu manera de pensar yo te voy a restaurar y vas a estar delante de mí o sea no va a haber ningún impedimento a que te acerques a Dios y le pidas tus anhelos y tus deseos y Dios te los va a conceder dale la gloria a Dios porque eso es lo que Dios está diciendo aquí un corazón que no perdona es un corazón rebelde es un corazón que Dios tampoco va a perdonar por eso hay que convertirnos de de veras a Dios a Dios hermano no tener dos personalidades que allá afuera odie y sienta deseo de venganza y aquí levanta sus manos delante de Dios Dios dice saca ese odio saca ese odio de tu corazón que te está destruyendo lentamente quita ese rencor que te ha tenido envenenado por tantos años tira la basura a la amargura de tu alma que solo te hace infeliz olvida la venganza deja que Dios se encargue cuidado de aquel que cae en las manos de un Dios que es justo deja que Dios se encargue el dará el pago a los que te hicieron daño entregale todo a Dios perdona para que sea restaurado suelta las cadenas rompe esas cadenas póngale mucha atención a lo que sigue aquí y dice y si entre esa cara si lo podemos poner ahí en la pantalla si entre esa cara póngale atención a esto y si entre esa cara lo precioso de lo vil si entre esa cara ahí se me pueden ayudar poniendo eso para que todos lo miren dice por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y luego dice y si entre esa cara lo precioso de lo vil póngale atención a eso si entre esa cara lo precioso de lo vil sabes que lo vil que hay en nosotros dice vengate hazle lo mismo odialo con todas tus fuerzas no lo perdones nunca eso es lo vil de nosotros pero Dios está diciendo si entre sacas de eso algo que tienes muy adentro de tu corazón que es algo precioso si entre sacas lo precioso de ti vas a ser capaz de perdonar vas a ser capaz de humillarte delante del hombre que te ofendió de la mujer que te hizo daño vas a ser capaz de pasar a otro nivel vas a ser capaz de dejar atrás ese pasado vas a ser capaz de dejar todo atrás y darle a Dios lo precioso que tienes por dentro dentro de cada uno de nosotros de lo vil y lo que tenemos por fuera hay algo hermoso dentro de nosotros y eso es lo que Dios dice que entre saquemos eso que saquemos eso que está dentro Dios sabe que dentro de nosotros hay algo precioso tienes que perdonar el odio te está deteniendo entonces serás restaurado y Dios y Dios te dice yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te avanzarán porque yo estoy contigo para guardarte para defenderte dice Jehová y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes dentro de ti hermano hay algo precioso que no quieres sacar porque prefieres vivir con el odio y el rencor y la amargura en tu corazón pero mira el odio el rencor la amargura el resentimiento no son enfermedades de tu cuerpo hermano escúchame no son enfermedades de tu cuerpo son enfermedades de tu alma y las enfermedades del alma no las cura ninguna medicina no hay doctor en esta tierra en este mundo que pueda curar las heridas del alma eso solamente lo hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dáselo al Señor esta mañana las heridas del alma solamente las cura Dios ya se me fue el tiempo pero yo en esta mañana te quiero hacer un reto yo te invito esta mañana a que saques lo precioso de ti eso que tienes adentro que el odio lo tiene aplastado que lo tiene en un rincón eso que te impide quebrantarte eso que te impide humillarte eso que te impide pedir perdón eso que te impide que tengas una restauración total yo quiero que lo dejes a los pies de la cruz de Cristo quizá me vas a decir pastor yo estoy bien con todos yo no tengo problemas con nadie pero no me vayas a decir que nunca has sentido rencor nunca no me vayas a decir que nunca has pasado por una circunstancia difícil que te ha hecho sentir venganza contra otra persona porque yo creo que casi todos los que poblamos esta tierra hemos pasado experiencias así lo pedí a los hermanos que pasen la cruz para acá tienes que sacar esta mañana lo precioso de ti un corazón que puede perdonar un corazón que puede dejar de odiar un corazón que busca el perdón y la restauración para que Dios nos ponga a nosotros en otro nivel de bendición donde Dios va a multiplicar nuestras bendiciones y Dios nos va a dar tanto que nosotros estaremos tan contentos de haber pasado a esa restauración déselo al Señor esta mañana póngala aquí en el mero centro hermano gracias Señor Jesús te adoramos Padre ahí le vamos a dar una hojita si usted nunca ha odiado si usted nunca ha sentido recorso a nadie si usted nunca ha ofendido a nadie no la tome pero mire lo que dice esta hojita yo pongo mi nombre primero que nada pido perdón a Dios por mi falta de amor al prójimo como cristianos ahora hermano tenemos que tener amor al prójimo aunque nos haya lastimado el prójimo en mi caminar como cristiano he guardado muchas cosas en mi corazón por muchos años y en este día quiero mi restauración total para servir a Dios con todo mi corazón con todas mis fuerzas y con toda mi alma en este día renuncio a todo mi pasado y le pido perdón a Dios quiero clavar mi pasado en la cruz donde Jesús ya pagó por todas mis faltas pido perdón a Dios por mi falta de perdón hoy quebranto mi corazón y me arrepiento por haber guardado muchas cosas que han afectado mi vida hoy me acerco a Jesús con un corazón humillado reconociendo mis faltas hoy en este día renuncio a mi orgullo renuncio a mi odio renuncio a mi rencor y amargura renuncio a mi resentimiento y hoy pido que Dios rompa con todo mi pasado lo deseo con todo mi corazón Pablo le escribe a la iglesia de los colosenses y les dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra de vuestra carne odio odio vida juntamente con él perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio de la cruz y clavándola del medio y clavándola en la cruz y despojó a las potestades y a las a las principales y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿sabes una cosa hermano? usted va a decir el pastor la pastora no saben lo que están diciendo ¿sabes que mi esposa sabía lo que yo iba a predicar esta mañana y me dijo anoche Hany ¿por qué no vamos? y clavamos en la cruz y le pedimos perdón a Dios por quizá cosas que hemos hecho quizá cosas que han lastimado a otras personas que han herido a nuestro prójimo y venimos anoche hermano a las ocho de la noche mi esposa y yo estamos nosotros y ahí nos postramos en esa cruz y ahí clavamos este papelito ella le puso su nombre a uno y lo clavó ahí y yo le puse mi nombre a otro y lo clavé ahí queremos que Dios nos resta hermano deja en la cruz todo tu pasado esta mañana póngase de pie deja en la cruz esta mañana todo tu pasado deja todo tu odio todo tu rencor toda tu amargura tu resentimiento todo lo que tengas ahí que te ha estorbado y en esta mañana atrévete a sacar lo precioso dentro de ti que está ahí adentro porque hay algo precioso cuando Cristo está en tu corazón que hay que sacarlo y hay que traerlo y ponerlo al pie de la cruz esta mañana mientras comenzamos a cantar antes de de que usted pase yo quiero que usted ¿cuántos leyeron o escucharon lo que el pastor dijo que dice en la hoja hermanos? de antemano te digo que no es fácil hacer esto porque acuérdate que esta es esta es una hoja que tú la puedes tirar a la basura pero lo que tú has hecho aquí lo pones ante la cruz que representa esa cruz donde Jesús murió por nuestros pecados el pago ya el precio de nuestra salvación pagó el precio de que tú y yo fuéramos transformados lavados y limpiados con la preciosa sangre de Cristo Jesús ella pagó ese precio pero nosotros necesitamos entender lo que estamos haciendo porque no es cosa de juego esto es algo serio que si tú de veras te comprometes hermano a soltar quizás ese perdón que has tenido ahí en el corazón por las heridas del pasado o porque alguien te daño con palabras con hechos o actitudes o lo que haya sido pero si tú te atreves a sacarlo de ahí vas a ser realmente restaurado en todas las cosas en todas las áreas así como fue Job Job pasó por los cuatro etapas que predicó el pastor Job pasó pasó por el quebrantamiento hermanos pasó por la humillación teniéndolo todo se quedó sin nada eso es algo humillante para las personas que tienen fue quebrantado fue humillado luego tuvo que pedir perdón y luego recibió la total restauración si tú quieres eso de veras si tú quieres no pases si tú no lo puedes hacer nadie te va a juzgar nosotros no somos jueces de nadie el único juez es Dios pero si tú quieres que tu vida cambie y que totalmente tu vida sea restaurada tus hijos tus nietos de generación en generación entonces da un paso y clava ahí esa hoja con tu firma y dile Señor yo quiero ser restaurada en todas las áreas me atrevo a perdonar esa falta de perdón que tenía no más Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú acude a la cruz del Señor porque Él está aquí esperándote Él te está viendo hermanos Él ve tu corazón así es que mientras cantamos y adoramos al Señor pase y claven en esa cruz con su nombre el odio y el rencor que ha llevado el resentimiento el resentimiento